Yo tengo unas vistas ahora mismo, chaval Que flipo, voy para allá Te voy a recoger Vistas tengo yo, chaval, que esto es como el... Ahora todo el mundo tiene vistas, ¿sabes? De repente todo el mundo, ¿sabes? Vale, Willy, Willy, Willy Muy buen despegue, Willy Se podría decir un 3 de 10 ¿A dónde estáis dirigiendo? Yo me estoy tirando separada de la gente para que no me mate Pues yo me estoy dirigiendo Hacia vosotros, porque voy a por mi... ¿En un punto X o Y? ¿En coche o en qué? Sí, en coche, porque tengo allí mi jet esperándome Alex, aquí te puedes subir, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene jet, ¿sabes? No, 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 yo tengo avioneta Todo el mundo tiene vistas, todo el mundo tiene jet Aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Quién es este chico? Yo voy a por un chico que está allá al fondo ¿Quién es este? ¿Fucking mafia? No sé Se mueve el avión Me estoy pegando en las tortas, tío Este es Alex, este es Alex Alex, voy a por ti Pero que no, que voy a por mi jet Se pueden hacer unos loopings demasiado buenos con esta directa, en realidad Yo te escolto, Alex, yo te escolto, ¿vale? Me llaman el escoltor ¿Vale? ¿Dónde es? Escroto te llaman Joder, que asco, tío A ver Eso lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho yo Sí, pero es que me ha solado completamente, tío Y encima luego llegan los visuales, ¿sabes? A tu cabeza Porque cuando es una palabra así... Luz, allá voy, Luzu Uh, veo Uh, uh, uh Un Willyrex salvaje apareció No, pero Willy ¿Tú y eso? ¿Quién ha puesto eso ahí? Pero ¿Quién ha puesto eso ahí? Si quiere, Luzu, te puede subir Tranquilo, voy a coger mi propia billeta Tengo que escribir mi propio destino Definitely A ver, Black commitment A ver, voy atento, ¿eh? A ver Qué bueno, tío Claro, porque tengo que estar ahora que te la lleves tú Para coger la mía No, porque aquí hay otra Porque en la langara hay otra ¿En serio? Lo he visto Sí, sí, sí Dentro de ahí hay una No te lo instalabas, es la verdad Jajaja ¿Y este avión? Luzu, Luzu Cuidado, cuidado Vamos a ver Amistad Me subo Chaval Maldita sea Willyrex Willyrex con las maldas sopas Madre mía Es que, pero es que A Lelvia que es como Mira el coche de Luzu Lo peor que luego se queja, ¿sabes? Si le matan luego dice Es que hoy había una recompensa Pero digo por la sociedad en sí ¿Sabes lo que te digo? La sociedad te va a partir el cráneo en dos Vamos para allá Vamos a Lelvi Ya, 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 ya Dislumbraba la felicidad de Luzu, yo te lo digo Y me dice que en el día de hoy no hayas salido De este sitio, en serio, del desierto Vale Lo que merece No, Willy Nos está disparando alguien A Lelvi, sal de aquí Veo un punto demasiado parado Pam, pam, pam Pam, pam, pam No, 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 es coña, es coña Uh, el este de policía Estamos todos disparando a Willy No, yo no conduzco Yo soy simplemente Siempre pagan justos por pecadores Pero sal de aquí ¿Quién es aquel de allí? Aquel... es... Es... no sé quién es No sé quién es Os estoy cubriendo, eh Dale, 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 dale ¡No! ¡Que viene! ¡Ah! ¿Cómo le he matado? Si no le he dado No lo sé Vámonos de aquí ya, refi, tío Vale, pues vamos a tirarnos en plan ¿Para qué? Ostia Me voy Me voy Que me ha matado las alfas del helicóptero, tío A esta parte le vamos a llamar estilo Stax He enterizado con los dientes Que le conozco como si hubiese parido A ver, ¿qué estáis haciendo? Yo estoy esperándoles simplemente Es que me está... es como... Como los bichos que persigan a los tiburones ¡HOLO! A ver, espera, espera, eh, Willy, no salgas todavía A ver Vámonos Luzu, es el momento Venga, vamos, ya ¡HOLO! ¡HOLO, Vegetta! Se la ha jugado, se la ha jugado ¡HOLO, HOMBRE! Disparando ¿Está dentro? Ah Vamos, vamos Entrad, entrad, entrad Que vagos sois, poner la música luego en edición, ¿sabes? No... ¡Voy al club! Es el premio, club de altos vuelto Luzu, 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 una cosa Maneja tú, ¿vale? Yo me voy a tirar aquí ¿Cómo? Perdón ¡No! ¡Venga, yo también! ¿Cómo? ¡Vale! ¡Es toda una farsa, helicóptero! ¡LOL! 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 Estoy viendo tanques, hay dos tanques aquí eh Mirad, mirad donde estoy, estoy arriba, estoy arriba del hangar Que se le ha jugado con los tanques Me caguen Y me disparan a mi apuntando a Luzu A ver Vegetta Willy, deja de tontería, sube por esa puerta o no subes Te voy a decir una cosa Vegetta Mala idea Joder Willy tío Me bajo del coche para que no estar metido en este conflicto y me caiga en un cañonazo Pero has aprendido la lección no? Como que si he aprendido la lección He aprendido la lección de que contigo no se puede Tenemos que ir a un hangar que hay unas escaleras y puedes subir arriba Me han metido un tiraco chaval con un tanque Que me he quedado loco El tanque a mi se me ha puesto debajo Y te puedes lanzar Vamos con el carramarro Aquí no, aquí no Un tanque, un tanque Vale Luzu, con eso es suficiente Sigue recto, sigue recto Sigue recto, sigue recto Por eso, por eso Para, para, frena, frena A ver pero que esto es Alex sube ya No, me voy Esto es un 5 raspado además Pero como voy a parar al lado de un tanque Alex Vamos a ver, hay 4 tanques Que has de sospechar que uno de ellos Esos 4 no nos están apuntando Vegetta silenciado, gracias, venga, vamos 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 Wuffer Oye, nos lo llevamos Si Oye, pues esto es una victoria Yo nunca he sacado un titán de aquí Es que es casi imposible Tu abre tío Vamos Que buen coche es elegido Todos mis coches suben eso Esos son tanques Marcha atrás, eh, marcha atrás primero Marcha atrás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eso es que nos persiguen Nos persiguen tanques, nos persiguen tanques Arranque a la izquierda Voy, 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 voy Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar Enorme Willy Levanta Levanta, gordo Me cago en Y es el amanecer justo Del quinto maldito día Si, 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 si Me cago en Vale, yo me bajo, yo me bajo ¡Píllalo, pillalo, pillalo! ¡Sube, sube, sube! ¡Hasta luego Vegetta! ¡El dinero es mío! Luzu Mierda ¿Dónde? ¿Dónde aterrizo? ¿Dónde aterrizo? ¿Y no te parece bien aterrizar? Eh, ¿no he perdido las estrellas? Claro Por eso te digo que vayas a donde Trevor Es avión, avión, bajad, bajad por nosotros Exacto, en la playa, en la playa ¡Hala, hala! ¿Has visto qué vista? ¡Hala, hala, hala! ¡Levanta, levanta! ¿Has visto, tío? ¡Hemos perdido, hala, tío! ¿Qué has hecho? Me ha subido la destreza de vuelo ¡A la base, a la base, rápido! ¡A la base! ¡Uf! ¡Que pillo, que pillo! ¡No, no gira! ¡Porque has perdido alerones! ¡Maldita sea! ¡No gira ni sube! ¡Baja, baja! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Que nada se lanza! ¡Me cago en tu vida! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!